María, antes que nada el agradecimiento por la deferencia de atendernos estos minutos en medio de una actividad que ha generado de alguna forma una gran receptividad una respuesta importante por parte de los referentes en materia de publicidad digital e interactiva ¿no es cierto? ¿Cuál es la importancia que se le atribuye entonces a esta nueva edición del IAB Forum 2015? Exacto, como bien decís, por suerte, esta es la séptima edición cada vez estamos con más entusiasmo y sobre todo a nivel de público o sea, la gente está como más ávida de este tipo de contenidos y bueno, es nuestro foco poder brindarlo y echar un poco más de luz sobre los temas, los principales temas de comunicación interactiva que se están dando y son tendencia a nivel mundial ¿Y cuál es la realidad hoy por hoy en Uruguay, en este sentido puntualmente? Uruguay, depende, el enfoque y el ámbito viene creciendo sin duda a nivel de profesionalismo, profesionalización, viene creciendo a nivel de personas o anunciantes que invierten en digital, viene creciendo pero sí necesitamos más, o sea, necesitamos más inversión o más allá que justamente que el anunciante pierda el miedo y entienda que esto es ensayo y error hasta llegar a lo que es una pauta que pueda ser optimizada, ¿no? Y esto es un trabajo muy en equipo con la agencia que está trabajando o la empresa de comunicación que está trabajando atrás Falta siempre mucho por hacer y por eso estamos, es una institución como IAB que lo que hace es promover justamente todo lo que es este tipo de eventos para impulsar todo eso, ¿no? Por allí tú lo mencionabas, pero se ha instalado esta conciencia de que justamente las redes sociales, los medios interactivos la tecnología, los medios digitales en general se están posicionando de una forma firme, sólida en el mercado Sí, siempre queremos más, ¿no? O sea, siempre buscamos que sea más De hecho digital atraviesa todo y hoy ya no sé trasciende el medio digital Entonces es algo que no importa el formato siempre estamos generalmente en un medio digital y eso cada vez más, ¿no? Entonces en definitiva eso hay que comprenderlo y que tiene su propia lógica una lógica diferente a la que venimos o estamos acostumbrados pero entendiendo eso ya se tiene la mitad del camino ganado En cifras, para graficar de alguna forma la situación en lo que tiene que ver con la utilización justamente de estos medios tecnológicos o digitales en nuestro país ¿De qué forma? ¿Cuál es el resultado que se arroja? Bueno, en cifras a nivel de lo que es Uruguay estamos muy bien, muy buen posicionado En realidad tenemos una penetración de Internet súper alta, impulsada por diferentes factores El gobierno ha sido uno de los impulsores de esta penetración en Internet, sin dudas Lo que capaz no acompaña es esto que te comentaba de la inversión, o sea, tenemos a la audiencia en el medio en digital, por diferentes dispositivos y la inversión todavía no se refleja Comparado con, por ejemplo, con Estados Unidos o incluso algunos países de la TAM Estados Unidos está un 50 de la inversión destinada a publicidad, es volcada digital Hoy en Uruguay estamos en un 7,5 o sea, estamos lejos todavía pero es un tema de animarse ¿Es un tema de temor o es un tema de resultados ya recogidos? Yo creo que es un tema de temor o sea, más que temor, desconocimiento Exactamente, o sea, es algo que se habla en un lenguaje diferente, tiene sus complejidades tiene muchas áreas y aristas que lo hacen un poco complejo pero no por eso hay que tenerle miedo hay que animarse justamente a entenderlo y invertir en él En lo que tiene que ver con las herramientas de búsqueda ¿Cómo se trabaja en ese sentido? En realidad, todo lo que es búsqueda o sea, todo lo que es la agencia trabaja desde varias áreas en una primera etapa monitoreando todo lo que hay en la red después, en base a eso, se genera una estrategia para después obtener resultados y estar como optimizando esos resultados Es un todo, o sea, atraviesa todo lo que es digital ¿No? Básicamente Y por allí hay varias herramientas, ¿no es cierto? Como por ejemplo Comscore o Google Analytics sin lugar a dudas, dos herramientas muy utilizadas ¿Cuál es la diferencia que se puede hacer entre estas dos herramientas justamente? Una es, son empresas diferentes Exacto, tienen diferentes productos miden diferentes variables en torno a lo que es un sitio o una pantalla Básicamente es eso Sí, lo que en digital casi todo es medible y eso hay que hacer mucho hincapié Simplemente después se buscarán las mejores herramientas como para poder utilizar ¿Cuál es el producto hoy que en materia digital tiene mayor éxito en el momento justamente de su publicidad o difusión? Tecnología hoy es como la estrella O sea, todo lo que es plataformas tecnológicas es la estrella Todo lo que es vinculado a la economía colaborativa los sitios colaborativos Uber, Airbnb donde el usuario está siempre colaborando y siendo partícipe de esa construcción eso es lo que está marcando tendencia sin duda ¿Cuáles son las proyecciones? Bueno, está todo por hacer todo por crecer te diría que en el mercado local hay una explosión a nivel de usuarios sin duda que están ahí y de hecho hay gente como te decía recién en el tema de los apartamentos o de Airbnb hay gente alquilando apartamentos hace rato o sea, tenemos que entender por dónde están las tendencias dónde están nuestros usuarios porque si no nos vamos a quedar atrás estamos como un poco atrás a nivel de comunicación más que nada Eso se nota por allí en esta clase de eventos donde se cuenta con la presencia de representantes internacionales además no solo de la región es decir ¿cuánto más le queda a Uruguay por hacer para estar a la altura o bien posicionado en relación a los demás países de la región no del mundo? Hay que trabajar hay que trabajar mucho hay que trabajar en conjunto en el nivel son 75 empresas las que están tratando de impulsar desde diferentes áreas de la industria justamente este crecimiento a todo nivel entonces en definitiva hay que hacer foco hay que trabajar y hay que apostar sobre todo también darle un voto de confianza Gracias por tu tiempo Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti